Si un día se casa mi niño, vestida de blanco armiño, recordaré que quería, de ella nacer fuera un niño. Por eso pido que luego, al señor del gran porte, el hombre que se la quede, la siempre que se va a querer. Es de Anabel bonita, con su carita de rosa. Es de Anabel bonita, cada día más hermosa. Es de Anabel bonita.